Schluter Trep SE, Trep S y Trep B están diseñados para proteger los cantos de las escaleras recubiertas con baldosas y ofrecer una superficie visible y antideslizante para diseños de cantoneras duraderas, seguras y llamativas. Son adecuados para el uso en zonas muy transitadas como las oficinas o los edificios públicos. Los perfiles presentan un ala de anclaje perforada en forma de trapecio. El ala de anclaje del perfil Trep SE está hecha de acero inoxidable, mientras que la de los perfiles Trep S y Trep B están hechas de aluminio. Cada perfil presenta una superficie de desgaste hecha de goma termoplástica antideslizante. Las secciones de inserción de los perfiles Trep S y Trep SE tienen un ancho de una pulgada y un treinta y dosavo, mientras que la sección de inserción del perfil Trep B es de dos pulgadas y un octavo. Existen tapones de extremos para los perfiles. La superficie de las bandas está disponible en una variedad de colores y se puede reemplazar si se daña o desgasta. Para ver todos los colores disponibles de dichas bandas, por favor visite Schluter.com. Schluter Trep TAP es un perfil de recubrimiento de aluminio anodizado que se integra con los perfiles de peldaños Schluter Trep S y Trep B para cubrir la parte superior de la contrahuella. Los perfiles Schluter Trep SE, Trep S, Trep B y Trep TAP ofrecen soluciones elegantes y funcionales para el acabado y la protección de los cantos de las baldosas en aplicaciones de escaleras. El primer paso para lograr un proyecto exitoso es la planificación. En este ejemplo, hemos seleccionado la baldosa y los perfiles correspondientes y hemos determinado el diseño general. Usaremos Trep SE, Trep S y Trep B como perfiles de peldaños en los diferentes pasos. En uno de los ejemplos, integraremos el perfil de recubrimiento Trep TAP. La junta de movimiento Schluter DILX BWA se instalará entre la baldosa y los largueros y entre las bandas antideslizantes y las contrahuellas. Seleccionamos el tamaño del perfil de acuerdo con el grosor y el formato de la baldosa adyacente. Además de las herramientas de instalación de baldosas, asegúrese de tener las herramientas de corte apropiadas para los perfiles. Dependiendo de los materiales del perfil, se necesitarán diferentes herramientas. Para el perfil Trep SE, usaremos una radial eléctrica angular de velocidad variable con el disco de corte Schluter PROCAT TSM. Para los perfiles Trep S, Trep B y Trep TAP en aluminio, usaremos una sierra para metal o una sierra ingletadora que presente un disco de corte para materiales no ferrosos. Ya hemos concluido la planificación y estamos listos para preparar la instalación. En este video, demostraremos la instalación adecuada de los perfiles Trep SE, Trep S, Trep B y Trep TAP en varias aplicaciones comerciales de escaleras, incluidas Trep B, instalado con escalón y contragüeya recubiertos con baldosas, usando la membrana de desacoplamiento Schluter-Ditra. Trep SE y Trep S, instalados con escalón y contragüeya recubiertos con baldosas, usando el método de adhesión directa. Trep D y Trep TAP, instalados con escalón recubierto con baldosa, usando el método de adhesión directa y con la contragüeya pintada. La secuencia de pasos puede variar dependiendo del diseño y de las preferencias del instalador. Los perfiles Trep se instalan en conjunto con las baldosas. La primera aplicación demostrará la instalación del perfil Trep D en conjunto con la baldosa en el escalón y la contragüeya sobre la membrana de desacoplamiento Schluter-Ditra. Preparamos la contragüeya para recibir la membrana Ditra aplicando un tapaporos adecuado para substratos de acero. Siga las recomendaciones del fabricante para la aplicación y el tiempo de secado del tapaporos. La membrana Ditra se instala usando un mortero adhesivo modificado de fraguado rápido que sea apropiado para el uso sobre el tapaporos. Adhiera firmemente la membrana en el mortero. Instale la membrana Ditra sobre el escalón de concreto usando mortero adhesivo no modificado. Una vez terminada la instalación de la membrana Ditra, podemos comenzar a preparar los perfiles. Mide el área de la cantonera en la que se instalará el perfil Trep B. Transfiera la medida al perfil. Corte el perfil Trep B usando una radial eléctrica angular de velocidad variable con el disco de corte Schluter-ProCAD TSM. Asegúrese de respetar todas las instrucciones y normas de seguridad. Utilice la radial angular a su velocidad mínima. Corte el perfil lentamente. Los perfiles se pueden cortar con una sierra para metal o una sierra ingletadora que presente un disco de corte para materiales no ferrosos. Lime los extremos cortados del perfil para eliminar las rebabas. Presente el perfil en seco antes de la instalación. Mide el extremo izquierdo del escalón y de la contrahuella donde se instalará la junta de movimiento Dilex BWA contra el larguero. Asegúrese de colocar el perfil Trep B en el lugar en que quedará en el ensamblado. Transfiera la medida al perfil y córtelo usando las tijeras Schluter-Snips o similares. Asegúrese de que la hoja de corte esté afilada para garantizar un corte limpio. Presente la junta de movimiento Dilex BWA en seco. Repita este proceso en el extremo derecho de la escalera. Los extremos del ala de anclaje del perfil Trep B se deben cortar para evitar un solape con la junta de movimiento Dilex BWA, ya que esto podría interferir con la instalación de las baldosas. Una vez que se han cortado y revisado los perfiles, podemos comenzar la instalación. Ya que los perfiles y las baldosas se instalarán sobre la membrana DITRA, usaremos mortero adhesivo no modificado para el resto de la aplicación. Comenzamos colocando la junta de movimiento Dilex BWA sobre la contrahuella y contra los largueros. El perfil se mantendrá en su lugar con la instalación de las baldosas adyacentes. Usando una llana dentada, aplique mortero adhesivo sobre la contrahuella. Adhiera firmemente las baldosas en el mortero adhesivo. Mantenga una junta de entre un dieciseisavo y un octavo de pulgada entre la baldosa y el escalón inferior y entre la baldosa y la junta de movimiento Dilex BWA. Aplique mortero adhesivo al área en la que se instalará el perfil Trep B. Rellene el lado inferior del perfil con mortero adhesivo. Presione el ala de anclaje del perfil en el mortero adhesivo y alíneelo. Coloque la junta de movimiento Dilex BWA sobre el escalón contra los largueros. Con la llana, aplique mortero adhesivo sobre las alas de anclaje del perfil para garantizar una cobertura y apoyo completos de los cantos de las baldosas sobre el escalón. Adhiera firmemente las baldosas en el mortero adhesivo de forma que la superficie del recubrimiento con baldosas quede a ras con la superficie de los perfiles. Mantenga una junta de entre un dieciseisavo y un octavo de pulgada entre la baldosa y los perfiles. Limpie inmediatamente todo exceso de material que quede sobre los perfiles para evitar daños en el acabado. Ya hemos completado la instalación del perfil Trep B. La siguiente aplicación demostrará la instalación de los perfiles Trep S y Trep SE en conjunto con la baldosa sobre un escalón y la contraguella usando el método de adhesión directa. Preparamos la contraguella para recibir la baldosa usando un tapaporos apropiado para substratos de acero. Siga las instrucciones del fabricante para la aplicación y el tiempo de secado del tapaporos. Mide la área de la cantonera en la que se instalará el perfil Trep S. Transfiera la medida al perfil. Para el perfil Trep S usaremos una radial eléctrica angular de velocidad variable con el disco de corte Schluter-ProCAD TSM. Los perfiles se pueden cortar con una sierra para metal o una sierra ingletadora que presente un disco de corte para materiales no ferrosos. Para el perfil Trep SE en acero inoxidable usaremos una radial eléctrica angular de velocidad variable con el disco de corte Schluter-ProCAD TSM. Lime los extremos cortados del perfil para eliminar las rebabas. Presente el perfil en seco antes de la instalación. Mida el área de la transición entre el escalón y la contraguella en la que se instalará la junta de movimiento Dilex BWA y corte usando las tijeras Schluter-Snips o similares. De la misma manera, mida y corte el resto de la junta de movimiento Dilex BWA asegurándose de colocar el perfil Trep S donde quedará en el ensamblado. Revise las áreas en las que las alas de anclaje se solapan. Una vez que se han cortado y revisado los perfiles, podemos comenzar la instalación. Comenzamos colocando la junta de movimiento Dilex BWA sobre la contraguella contra los largueros. El perfil se mantendrá en su lugar con la instalación de las baldosas adyacentes. Instale la contraguella usando un mortero adhesivo modificado que sea apropiado para usar sobre el tapaporos. Aplique el mortero usando una llana dentada. Adhiera firmemente las baldosas en el mortero adhesivo. Mantenga una junta de entre un dieciséisavo y un octavo de pulgada entre la baldosa y el escalón inferior y entre la baldosa y la junta de movimiento Dilex BWA. Aplique mortero adhesivo al área en la que se instalará el perfil Trep S. Rellene el lado inferior del perfil con mortero adhesivo. Presione el ala de anclaje del perfil en el mortero adhesivo y alínelo. Coloque los perfiles de junta de movimiento Dilex BWA sobre el escalón contra la contraguella y los largueros. Con la llana, aplique mortero adhesivo sobre las alas de anclaje del perfil para garantizar una cobertura y apoyo completos de los cantos de las baldosas sobre el escalón. Adhiera firmemente las baldosas en el mortero adhesivo de forma que la superficie del recubrimiento con baldosas quede a rasco la superficie de los perfiles. Mantenga una junta de entre un dieciséisavo y un octavo de pulgada entre la baldosa y los perfiles. Limpie inmediatamente todo exceso de material que quede sobre los perfiles para evitar daños en el acabado. Ya hemos completado la instalación de los perfiles Trep S y Trep SE. La aplicación final demostrará la instalación de los perfiles Trep B y Treptap en conjunto con la baldosa sobre un escalón usando el método de adhesión directa con la contraguella pintada. Mide el área de la cantonera en la que se instalarán los perfiles Trep B y Treptap. Para los perfiles Treptap y Trept B de aluminio usaremos una radial eléctrica angular de velocidad variable con el disco de corte Schluter ProCat TSM. Lime. Los perfiles se pueden cortar con una sierra para metal o con una sierra ingletadora que presente un disco de corte para materiales no ferrosos. Lime los extremos cortados del perfil para eliminar las rebabas. Retirar la inserción de goma del perfil Trept B facilitará la instalación del Treptap. Inserte el perfil Treptap en el Trept B. Vuelva a colocar la inserción de goma en su lugar. Presente los perfiles en seco antes de la instalación. Mida y corte el resto de la junta de movimiento Dilex BWA de la manera mostrada anteriormente. Presente la junta de movimiento Dilex BWA en seco. Los extremos del ala de anclaje del perfil Trept B se deben cortar para evitar un solape con la junta de movimiento Dilex BWA ya que esto podría interferir con la instalación de las baldosas. Una vez que se han cortado y revisado los perfiles, podemos comenzar la instalación. Coloque cinta adhesiva de pintor en el área donde termine el perfil Treptap para proteger las contrahuellas del excedente de material adhesivo que puede escurrirse cuando se adhiere el perfil durante la instalación. Usando una llana dentada, aplique mortero adhesivo sobre el área en la que se instalará el perfil Treptap. Aplique KerdiFix u otro material adhesivo apropiado, por ejemplo, resina epóxica, al área en la que se instalará el perfil Treptap. Rellene el lado inferior del perfil Treptap con mortero adhesivo. Presione el ala de anclaje del perfil en el mortero adhesivo y alínelo, asegurándose de adherir el perfil Treptap al adhesivo aplicado sobre la contrahuella. Coloque la junta de movimiento Dilex BWA sobre el escalón contra los largueros y la contrahuella. Los perfiles se mantendrán en su lugar con la instalación de las baldosas adyacentes. Con la llana, aplique mortero adhesivo sobre las alas de anclaje del perfil para garantizar una cobertura y apoyo completos de los cantos de las baldosas. Adhiera firmemente las baldosas en el mortero adhesivo, de forma que la superficie del recubrimiento con baldosas quede a rasco la superficie de los perfiles. Mantenga una junta de entre un dieciséisavo y un octavo de pulgada entre la baldosa y los perfiles. Limpie inmediatamente todo exceso de material que quede sobre los perfiles para evitar daños en el acabado. Retire la cinta adhesiva de pintor de la contrahuella y limpie los restos de material adhesivo. Ya hemos completado la instalación de los perfiles TREP-B y TREP-TAP. Con una planificación y una ejecución adecuadas, los perfiles TREP-SE, TREP-S, TREP-B y TREP-TAP ofrecerán un acabado limpio y seguro y protegerán los cantos de las baldosas en las escaleras.